Vamos a bailar Algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción, lo nuevo del ritmo se hace el corazón En la caponeta y en rosa morada, tu mani Santiago hay que irte invitada Todo ya se mueve con mucha emoción, no les gusta el paso, el pasito perrón Y vamos a bailar Algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción, lo nuevo del ritmo se hace el corazón En la caponeta y en rosa morada, tu mani Santiago hay que irte invitada Todo ya se mueve con mucha emoción, no les gusta el paso, el pasito perrón Esto es el Pasito Perroni Queremos ver a toda la raza bailando